El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 6 de diciembre. Para esta noche, el Sistema Frontal Número 11, localizado desde el Golfo de México hasta el sur de Veracruz, mantendrá el ambiente de frío a muy frío durante la mañana y noche de gran parte del país, así como lluvias con intervalos de chubascos en Puebla, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ¡Gracias por ver el video! Conagua